Waaah que falta Oh marico, lanzar 45 grados también No le puedes cambiar el ángulo No se prepara Bueno dale fuego ¿Dónde va a caer esa vaina? Esta la da como artillero, listo Un año después... ¿Puedes poner un alcohortel a lo que nos siga? Bueno, ahí voy No hay más espacio Pendiente con el fuego Bienvenidos, este es un vuelo comercial Para uso militar Si es de uso militar no es comercial, malico Bueno Me estoy contradiciendo ¿Dónde te parece acero? Vamos a darle un pasadito Verga, nada Es un experto Como pueden ver a su frente Vemos montaña A derecha más montaña Y hacia delante de la ciudad Enfrenta un asiento, hay bolsa para vomitar Se marean Se mató esa puta Por favor ¿Dónde está la mezquita? Para echarle plomo Ah Mira, hacia del lado izquierdo Estaba por el Mahoma Con la flechita de... De preguntado numérico Bueno, hacia del lado izquierdo, hacia del lado izquierdo Ah, párate de frente Echarle plomo Mira, se cayó Jejeje Maricolor Si le lanzo una granada a los vuelos Dale Pero no me va Cuando no vayan a salir el helicóptero Si me tiro me mato 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 Pero salen paracaídas Estamos muy abajo Estamos muy abajo ya O allá O allá O sea, los carros están ahí O sea, los carros están ahí ¿Por qué no? No puede tener disparo Jejeje O sea, que si le disparo a Surfers De aquí es mortadelo De una arma Para ir a 50 metros de presencia Venga, no veo la vaina Pero por allá explota una vaina ¿Ve? ¿Y qué vaina es esa, ve? ¿Hay alguien más? Que vaina es ese O sea, los carros que hacen por allá Va a aterrizar del hangar, marico Mira, el maldito me disparó Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja ¿Qué es eso, chau? ¿Están usando ya barling? El marico de ojo Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Maldito, porque hay terror de todo Jajajajajaja Jajajajajaja vamos allá no puedo venir sin nada, debe ser como 5 G-Fire este dicho es viejo, funciona con ventilador agarra 3 en javen seguro se, pero tiene un poco de misiles ahí bien a ser, porque si bien no gusta como hago para aumentar la velocidad hacia adelante no me acuerdo por ahí lo voy a reventar así que voy a dar un tanque de eso no estás tubo estoy en el helicóptero mira mamá, mira no 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 Con el templado leyó la torre Y la tumbó Toda la explotó Pendiente Zerf Ya andamos armados Andamos armados y peligrosos ¡Mierda! ¡Huevonini! ¡Huevonini! Espera que se me cambia Y! Ploma Dale Dale ¡Mierda! ¡Baja! ¡Baja! ¡A la trompa! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Apúrrate! Dale, dale, apúrate Hacia el frente Dale, dale, dale Pero llégale Cuidado hace como chacumbele aquí Dale, dale Me queda entupada, no Se acabaron Cállame la metedora Cruza No, es arrecho pegada Uy, casi Tienen que mantenerlo estable, marico Con la metedora ahora Cuidado a este le llamo a nosotros Cállame la metedora Cállame la metedora